El periódico nacional mexicano Reforma, del 18 de septiembre del año 2006, publica en la primera página de su sección internacional, la introducción a una nota periodística sobre la performance y la exposición de pintura del artista Esmeralda Mancilla Valdés, realizada en el cementerio de Montparnasse de la ciudad de París, frente a la tumba y en homenaje del pintor mexicano Julio Ruelas. La breve introducción a esta nota periodística dice así, Cultura Julio Ruelas, tumba sin sosiego, mientras la Alcaldía de París recupera los derechos de propiedad sobre el sepulcro del pintor, le rinden homenaje en la ciudad luz. La periodista Mónica Delgado, corresponsal en París del periódico nacional mexicano Reforma, titula su nota periodística Recuerdan a Ruelas. El texto de la nota dice así, Frente a su tumba en Montparnasse, el pintor mexicano Julio Ruelas recibió ayer un homenaje al cumplirse 99 años de su muerte. Al cementerio parisino, donde la mayor parte de este tiempo el sepulcro ha permanecido olvidado, acudieron una veintena de personas para presenciar el performance diseñado por la autora y artista mexicana Esmeralda Mancilla Valdés. El Zacatecano murió el 16 de septiembre de 1907 y Jesús Eugenio Luján, su amigo y mecenas, lo trasladó a Montparnasse. Ahí su tumba está en malas condiciones. En entrevista, la artista Esmeralda Mancilla dijo que más que un recuerdo de Julio Ruelas, su obra Introspección de naturaleza es una evocación de la naturaleza que es el punto de encuentro que ella podría tener y encontrar entre su trabajo y la obra y corriente simbolista a la que pertenecía el pintor mexicano Julio Ruelas. ¡Gracias!